¡Vean! ¡Ya se siente el aire del helicóptero! ¡Aquí va a bajar en la esplanada! ¡Buena cancha! ¡Hay mucho donde aterrizque! ¡Ya están aquí los artistas exclusivos del Circo Sport Grupo Norteño de todos los tiempos! ¡Derejeringos del Norte! ¡Derejeringos del Norte! ¡Haciendo música norteña son más picudos que un tucán! ¡Más pesados que ninguno! ¡Más intocables que nunca! ¡Verdaderos exterminadores del aburrimiento y mal humor! ¡Más de 40 toneladas de luces y sonido! ¡Derejeringos del Norte! ¡Derejeringos del Norte! ¡Más desgarradores que un tigre! ¡Ganadores de todos los premios, amigos y por haber! ¡Derejeringos del Norte! 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 Me subí por el sitio de mi puerta a poco Te ganas porque si yo me encuentre con tu mujer ¿Qué te parece? ¡Fain, fine, fine! ¡Fain, fain, fain! ¡Fain, fain, fain! ¡Fain, fain, fain! ¡Fain, fain, fain! ¡Fain, 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 fain! ¡Vamos a ver! ¡Bien, abajo! ¡Abajo, mi tho! ¡Abajo! ¿Las faltas? ¿Y qué? ¡Portarte la base, mi hijo! ¿A qué? ¡La base! ¡Porta la base tú! ¡Ay no por ella, eh! ¡Ay! ¡Que botó! Trae-ti la base. Sí, la base. ¡Eh! ¿Qué apachou? Rijo. ¿Qué apachiu? Trae-ti la nueva, eh. La nuevo. Ya estás. ¡Eh! ¿Qué apachou? Mira, mira, mira. Trae-ti la cromada. La cromada. La perrona. ¿Estás seguro? Mira. Tú trae-ti la base, la nueva, la cromada, la perrona. La que compramos en Tecuanapa. Mira. Ya la tenía lista aquí por si la tenía, ¿no? La base, eh. La base, Nico. La nueva. La nueva. ¿Qué apachou? Sí. ¿Qué apachou? Sí. ¿Qué apachou? Sí. ¿Qué apachou? Mira, checa-ti cómo se oye. ¿Qué apachou? ¿No se oye? ¿No se oye? No. ¿Cómo que no se oye? Checane, Nico. ¡Madrecito, cómo ya se va a oír! ¡Ahí está el abogado, chécale! ¡Mira! ¡Ey! ¡Ok! ¡Pues le falta el micrófio, niño! ¡Ya no le da el micrófio, niño! ¡El micrófio, niño! ¡Simon! ¡Eso lo dejé allá atrás en la cumbra! ¡Manche! ¡¿Dejaste la cumbra allá atrás?! ¡Simon, ahí va! ¡Simon! ¡Ahí está el transportón! ¡Ahí está el micrófio de la cumbra! ¡Ahí está la guardiana! ¡Ahí está el cumbra! ¡Dá, güey! ¡Se va a matar! ¡No manches! ¡Se va a matar la cumbra! ya no está ya no está se desamarró anda 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 comiendo esa cate por ahí oye doctor desde que salí de Capurco traes una piedrilla que me anda molestando anda lópez jajaja 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 mira checate si está en mi propio niño de repuesto en el estuchis ay mi cualquiera en el estuchis jajaja oye oye eh este es el micropio niño el micropio no a ver carayu mira los conchecas ni carayu jajaja jajaja se corta el clavecito como se va a oír cualquiera el regalito el nuevecito no lo veo ya lo vi loco no lo veo ya lo veo no lo veo chufa chufa no está chufando nada jajaja 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 se pachó me dieron toquis jajaja no se dice toquis se dice taquis jajaja 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 se toma posilandosas para no se quiera jajaja jajaja ya lo prendiste no prendelo a ver jajaja 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 jajajaja a ve yo a ve tú la nota me la sucia oye ya viste esto esto y 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 у cu y y y y y y y Ahora sí vamos a echar una polvadera aquí compadre, prepárate. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!